¡Luz! Y yo, padre, te dejé, la vez que había tomado, y yo no he tenido mentiras, yo nunca había tenido una vibra en mi mano. Yo no sabía que el vino me hiciera tanto daño, pero empecé a beber, pero empecé a beber, y así verás tu ver, la primera. Y yo, padre, te dejé, la primera. La segunda ciudad, y la que se tomó a la piel. Y fue pasando el tiempo, y de tanto esperarte, fui perdiendo la calma. ¡Luz! 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 ¡Luz!